El periodo establecido para la canasta comercial ha penecido. Este sistema inició a mediados del mes de octubre del 2015 hasta el 12 de julio del presente año. Por tal razón, el representante ejecutivo en la provincia del Carchi, Diego Landazuri, hizo un balance de los alcances que tuvo esta canasta comercial, cuyo propósito, reactivar la actividad comercial en la provincia del Carchi. Si hacemos una reflexión y vemos los datos, en los dos meses y medio primeros de la vigencia de la canasta, es decir, a finales del año pasado, desde mediados de octubre hasta diciembre, se utilizaron 924 mil dólares por la canasta. Eso quiere decir que paulatinamente se fueron incrementando esos montos y tenemos con esa experiencia y esa base que tenemos, aspiramos a tener un nivel de coordinación mucho mayor, de tal suerte que el sector comercial pueda utilizar la totalidad o un buen porcentaje de las posibilidades de comercio. En ese sentido, nosotros nos comprometemos a apoyar procesos y hemos planteado el día de ayer, y además hay varias reuniones de por medio, que no solo pensemos cómo personas podamos o puedan vender un cupo o hacer un mercado en el puente internacional. Se trata de ir mucho, mucho más allá. La gente tiene posibilidades de asociarse y plantear, por ejemplo, ayer se hablaba de importar un contenedor con los implementos de las televisoras que se las puedan armar aquí, de tal suerte de pasar a un nivel superior del comercio. Eso es posible, porque es una política comercial que es posible hacerla, tenemos los instrumentos, los conocimientos, tenemos la voluntad de otorgar los créditos correspondientes y en ese sentido invitamos a soñar y a concretar acciones mucho más ambiciosas para utilizar el cupo que tiene la posibilidad de la canasta comercial. Por su parte, Francisco Hernández, director de la Senada en la provincia, hizo referencia con datos estadísticos referentes al periodo en vigencia de la canasta comercial. Lo que se utilizó durante la primera vigencia de la canasta fueron 4.377.000 dólares que eso generó que 4.847 sean los trámites utilizados durante todo este tiempo que benefició aproximadamente a 818 declaraciones o cantidades comerciantes beneficiadas con este tema. De las mercancías que más se utilizaron, casi el 70% lo maneja los televisores con 3.400.000 dólares. De ahí el que sigue son monitores y proyectores con 230.000 dólares. Y de ahí para abajo las demás mercancías que se han utilizado aproximadamente en 4.377.000 dólares. Con la cámara de Jorge Revelo, Juan Rico Berto Ordoñez, el informativo.